Jugaremos, muévete luz verde Si millones de pesos tú te quieres ganar Hay una solución, te la quiero presentar Se le conoce como el juego del calamar De los que participan no te debes confiar Porque en el tuer momento te pueden traicionar Recuerda estás por tu cuenta, ya no hay vuelta atrás Las reglas son muy sencillas, ganas o pierdes la vida Son seis pruebas sencillas que tienes que pasar Y si es que sales con vida, vivirás como el rey midas Gracias a otras vidas que ahora ya no están El juego del calamar El juego del calamar Cientos de personas en busca de su miseria acabar El juego del calamar El juego del calamar No te desconcentres porque si lo haces te van a sacar No mames No mames No mames No mames Salud i